Natchez Cratch Porno soy interactivo, nace el nuevo dúo de tíos chungos Porque los más cabrones siempre los meto en mi grupo Me dejo la piel en los conciertos, en los directos, es donde quiero más respeto Vengo como siempre acompañado en secreto, te inquieto si te digo de quién es esto, es el ataque negro Haciendo mágicos trucos, tu estilo es una mierda pero tú te son escojonudo Siempre se ríe de ti algún hijo de puta, no te dejes meter por él, ponlo a 20 uñas Y cuando te venga con las rodillas sucias, le empujas al agujero del miedo y tú a tus cosas Hablo en secreto de un par de personas, y al que se depora lo unido con esto que se joda Medio hombres, medio bestias, malas fieras, corre lo que quieras, nunca escaparás de ellas De las letras, del hombre poema y del hombre tema, quema esta mierda en tu cabeza Y en cualquier parte, desde Alicante, viene Natchez, más rap de calidad para disfrutar No te metas en nuestro mundo, ni en nuestra carpeta, me odias, no me oigan y te pongan nuestra camiseta Y seguimos, y no paramos, golpeamos super villanos, no hay nadie que escape de nuestras manos Dos nuevos superhéroes han llegado a la ciudad, multiplican sus poderes, comunican a otros seres su verdad Si tienes problemas, el hombre tema acudirá, el hombre poema, otra victoria va a asegurar Dos nuevos superhéroes han llegado a la ciudad, multiplican sus poderes, comunican a otros seres su verdad Si tienes problemas, el hombre tema acudirá, el hombre poema, otra victoria va a asegurar Y seguimos, y no paramos, golpeamos super villanos, no hay nadie que escape a nuestras manos Y seguimos, continuamos, en nuestra trayectoria, dos MC se juntan, otra victoria El hombre poema llega, rompe esquemas y juega contigo, mis rimas son heladas frías así que ponte el abrigo Digo cosas, cuento historias que brillan tanto como el oro, llego y escupo poemas Hago daño, siempre jodo, codo con codo, pierna con pierna, mi amistad con el hombre tema ya se ha hecho casi eterna Eterna y fuerte, no hay tiempo para la crisis, uniendo nuestras fuerzas, la paz es apocalipsis Te sientes atrapado, no puedes escapar del lugo, a ver quien sube a cancha y echa un uno contra uno Venir a hacer caos, venir hacia el caos, todo intento de tiro al aro claro va a ser taponado como hace un ayubón Soy un tiburón, que tritura con sus dientes tu ilusión y tu emoción Y a quien me ataque por la espalda yo le sacaré mi gancho, quien va a retar al MC más puerco que mucho muchacho Son mis armas, mi libreta de poemas es mi escudo, si el hombre tema está en apuros no lo dudo Acudo en su busca y ayudamos a los MCs que lo merecen, hay tantos en España que si se lo merecen Mi estilo crece cada minuto, disfruto viendo cara a esos que antes me llamaban puto No soy un bruto, más bien astuto, listo y audaz, capaz de ver la verdad que esconde cualquier ciudad Soy suciedad pura con pedacitos de locura y acompaño al hombre tema en esta jodida aventura Que por supuesto nos conducirá la gloria Otra victoria Dos nuevos superhéroes han llegado a la ciudad, multiplican sus poderes, comunican a otros seres su verdad Si tienes problemas, el hombre tema, ¿cu dirá? El hombre poema, otra victoria, va a asegurar Dos nuevos superhéroes han llegado a la ciudad, multiplican sus poderes, comunican a otros seres su verdad Si tienes problemas, el hombre tema, ¿cu dirá? Si tienes problemas, el hombre tema, ¿cu dirá? El hombre poema, otra victoria, va a asegurar Dos nuevos superhéroes han llegado a la ciudad, multiplican sus poderes, comunican a otros seres su verdad Si tienes problemas, el hombre tema, ¿cu dirá? El hombre poema, otra victoria, va a asegurar Dos nuevos superhéroes han llegado a la ciudad, multiplican sus poderes, comunican a otros seres su verdad Si tienes problemas, el hombre tema, ¿cu dirá? El hombre poema, otra victoria, va a asegurar Y seguimos, y no paramos, golpeamos supervillanos, no hay nadie que escape a nuestras manos Y seguimos, continuamos, en nuestra trayectoria, dos MC se juntan Otra victoria Sí, es el 19.26 el año en el cual estáis Verano del 96, con Euro 17 y la música más bruta Es mi colega nervioso, junto a Keita Bollowell, con otro frío